ah para que vean que si lo usamos pero es domingo y no hay tanta gente estamos muy padre ni siquiera está lleno entonces está bien y aquí está y vamos a grabar unos videos correcto? como siempre como siempre estamos en sangsu y tenemos que ir a la salida 1 que está hacia la izquierda miren ese opar que está aquí afuera a ver si les gusta este opar cuando abran su puerta ah que tal les gustó Grey's Anatomy necesito un nuevo capítulo ahora es que no ha salido como en dos semanas ay perdón que les haya enseñado el trasero de él que no está nada apetitoso pero bueno ya vamos a llegar al fin del mundo van a ver muchas on-ears en los videos van a ver muchas on-ears en los videos van a ver muchas on-ears en los videos vamos a Betelgeuse 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 esta línea la detesto es la línea 6 por? está más escondida está más escondida oh my god oh my god look who's there let's go let's go let's go let's go let's go a hospital so I look like crap and now I look like a normal person estamos hablando del cabello de Gisela como se lo pintó y como siempre se lo pintaba y dice que yo también me cambié mi cabello pero no me lo cambié es que la última vez que yo vi a So York fue cuando me visitó que estaba yo en el hospital y obviamente lucía como Superman entonces ahorita ya que busco como que me bañí otra vez pues ya creo que me cambié ah y vamos ahorita a encontrar a otra Oni de ustedes que ustedes quieren mucho y que obviamente se me la recuerdan ah ahí está Oni! ah! what's up? I think I saw her on your youtube video ah si, you're famous oni oh my god ah! como se llama también? Hera ah de todo Hera Hera Hi Hera ah! ahí está la otra sí es la otra de ella no? no! díganla hoy y te maquillaste que bonita te ves gracias que amable ay! pedacitos de kimchi tenemos alguien nuevo que presentarles ya empezó? ya! así hola soy Kuni hola me llamo Hera bueno Kuni no es nueva ya es vieja ajá y ya Hera es nueva y nos va a ayudar hoy a hacer muchos videos mejor cosas verdad? si? en la vida en la vida? esos días eso me gusta mi trabajo también es nini también es nini como yo ah! no hace nada en México a los que ni trabajan ni estudian se les llama ninis ah! y estas dos son ninis estas dos son ninis estas dos son ninis pronto de encontrar ajá! 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 ustedes contribuyen a las estadísticas a que todo este mal en Corea por eso los Polomens no encuentran trabajo ajá! porque a Kuni le ofrecen y le ofrecen trabajo ajá! y nunca los acepta ajá! 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 sí pero quiero ir a México ya para que? para ganar dinero sí para ir a Cancún para ir a Cancún y voy a los tacos ajá! ajá! mira aquí puedes comer tacos y aquí puedes ir a Yee-Yu son chapas y aquí puedes y qué? ganar más dinero que en México sí pero no hay Cancún aquí en Corea ajá! a quién le importa Cancún? a mí me importa voy a ir a Cuba si ves tengo mi cosa de Cuba es que fue a Cuba la muy pedagana y anda con ay Cuba cuéntales que has hecho entonces ajá! que hay? y fuimos a ver guandozón es divinity challenge ajá! ella sale salió en la tele Kuni en la tele de verdad sí ajá! yo soy famosa ajá! ¿me puedes dar tu autógrafo? ajá no es muy caro qué? una... una... una foto no te quiero nada ajá! yo te quiero ajá! uy, para que hacen unos amigos luego se hacen vamposos y nos olvidan ¡annion! vamos a hacer Kunikan Kunikan estamos cerca de Sangsu-yok no, no! Sangsu ah, Sangsu perdón eran, ven y... estamos caminando ahora al estadio Estudio y no sé dónde está Creo que los pedacitos de kimchi no quieren ver a nosotras y quieren ver en la calle. ¿Cómo lo hago? La gente no sabe que estamos cantando. Y no les vamos a poner stickers en la cara. ¿En serio? Claro que no es flojera, es mucho trabajo. Y tú eres nuestra interna y ni haces nada. Ni me pagas. Pues no, porque eres una interna. En México no tienes que pagar mucho. ¿En serio? Como yo soy mexicana no te puedo pagar. Pero estás en Corea. Es que no importa. Ahora Heram. ¡Añan! ¡Añan! ¡Nice! ¡Good job! Hoy no hace tan sofrío. No, no sé cómo es eso. Pero mis manos. Pero igual se te va a hacer el moco, ¿no? Estoy comiendo. Me llené con mis mocos. Sí, claro. Guacala. Con y que me mocos. Ah. Como todo. Ya tú sabes. Sí, ya tú sabes. Ya tú sabes. La cubaracha. El perro. Ah, perro o no, no. Gato? Ah, no, no. Paloma no, no. Sí. Sabes más que yo. Yo no sabía. Choro, choro. Exacto. Choro, choro. Choro, choro. Choro, choro. No sé qué. No sé qué. No sé qué. No es coreana, choro. No. Es coreana. Es K-pop. No me interesa. ¡Chincha! No sé qué. Oh, haha. Hola, haha. Hola, haha. Pues ya estamos loncheando con todas nuestras amigas. Pony nerd. No, di hola Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Say something like that. Oh my god. Is that it? Yeah. You should say something like that. Manchester. Manchester. Stop. I really like my kimchi. What? Y bueno, pues nada. Vamos a comer. Cosas super deliciosas. Como zunde y eso. Hum, hum, hum. Saludable. Saludable. Callate, saludable. Y aquí está, Soya. Mi chingue. A.k.a. Crazy Dog. Ella se puso ese nombre. Do the mi chingue. Do the mi chingue face. Yeah. Really, I like it. Good, we like it too. Ah, nos regaló un... Como dip de milk tea. Porque es muy amable. The love. That's love, yes. That's love. You know, the other thing that they do. Love. Wow, really? It's really nice. How does Kuni speak in Korean? Super chistoso, no? It's really nice. It's really nice. We're going to be here. We're already recording. We've done a lot of videos. And we're going to be here. Heram is still here too. And Kuni will be the MC of the video. We're going to do a couple of K-pop challenges. A couple of K-pop challenges. A couple of K-pop challenges. Muéstranos tu micrófono. Uy. Sí, hola. Pedacitos de Genji. Yo soy Kuni. Y ya me conocen, creo. Y hoy vamos a hacer... Diana y Patricia. Y ellos van a adivinar cuántos años tienen los K-pop. Los K-pop. Los K-pop. Es de K-pop. Exacto. Y le presté mi micrófono dorado como el de la turra mayor. ¿Sabes quién es la turra mayor? ¿La turra mayor? Ciel. Ah. To anyone. Exacto. Ella es la líder. Entonces por eso tiene el micrófono dorado. Imita a Ciel. Si puedes imitar a un mono, puedes imitar a Ciel. ¿Qué hace Ciel? ¿Qué hace Ciel? Eh, 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 eh. Tu, Ed y Bon. Disculpen, ya están listas. Es para hoy. Hola. Necesito mi café. Angelina necesita su café. Estoy dormida en tres horas. A Patricia probablemente la conocen de Dale Corea. ¿No? Esperemos. Y a Gisela de Double Trouble. De Double Trouble. Hola. Y ahora les voy a pasar. Hola. Y va a hacer la Jera Camp. Jera Camp. Vamos a empezar. Hola. Hola. Ahí está grabando. Hola. Muestrales. Está cocinando. También está cocinando. ¿Te lo planteaste? No. ¿Qué? Porque ya es muy grande para eso. Pero Master Chef Corea. Pero que es un pez 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 que es un pez. Ya estamos aquí en el pruebing. Mmm. Que rica. Mmm. Vamos a ver. Se pasó. Muy ricas. Muy ricas. Mmm. Mmm. Y vieron el poco tiempo que necesitan para hacer. Mmm. Diez minutos. Mmm. Se necesita cuatro personas. Pero le falta hacer esa, ¿no? Si le falta un poco de salsa. Y tenemos ahí unas bebidas. Que rica. Mmm. Yo digo vender esta en la calle una por dos mil o cinco mil. Ah. Aquí en Hongdae. Se puede hacer negocio. Si. Tres mil yo digo que es un buen precio. Mmm. Tres mil. Oye, qué rico. Oye, qué rico. Quedan dos. Me van a penar. Piedra, papel o tijera. Está. ¿Quién compite? Yo le doy de aquí a Diana. Mmm. No. ¿Para qué? Para esas dos que quedan. Caibaibo. Ella ganó una y luego ustedes compiten. Caibaibo. Ay, perdiste. Sal del cuarto. Es cierto. Reto. Tomate todo esto. Si, tu castigo es tomar todo eso. El disfrutin. Mmm. Más que tan. Más que tan. Ay no. Quiero más. Creo que puedes hacer en la cocina. Espérate, yo agarré la masa y la traje. Sí, gracias. Se pareció Mickey. ¿Qué le está rey? ¿Alguien trae una de esas estufas portátiles? Uy, Zambiops al tacos. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Nice, nice. Lo he hecho. Lo he hecho. ¡Nicely! ¡No, Dios mío!